Dino al aburrimiento Dino al aburrimiento Dino al aburrimiento y ven al Dino Safari de Nuevo Holandia Estará lleno de dinosaurios, aventuras y mucha diversión Este 29 y 30 de abril celebraremos pronto nuestro día ¡No te lo puedes perder! Dino al aburrimiento y ven al Dino Safari de Nuevo Holandia ¡Te esperamos! El gobierno del nuevo Nuevo León ¡Gracias por ver el video!